Good morning, everybody. Today is 18 November 2021. Today we are with the third A. Good morning, Tamiya. Let's go to choose my mini teacher. Vamos a escoger a mi mini teacher. Ok, yo ya tengo aquí sus nombres registrados. Give me one minute. Ok. Y a los que ya salieron, recuerde que a los que ya salieron, ellos ya no participan, sino que ahora participan para que salgan, todos para que me ayuden, van a participar todos. Listo, voy a proyectar en este minuto, voy a proyectar sus nombres. Entonces, and let's go to choose my mini teacher. Vamos a escoger mi mini teacher. Ok. Rodríguez Anthony. Rodríguez Anthony, you are my mini teacher now. ¿Está Rodríguez Anthony? Rodríguez Anthony. 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 Entonces, usted es mi mini teacher. ¿Ya? Me ayuda, por favor, usted a ver quién está usando filtros, quién está apagado la cámara. ¿Ok? Es mi mini ayudante hoy día. ¿Ya? Entonces, voy a pausar en este momento. ¿Ok? Rodríguez Anthony. Thank you so much, my mini helper. Rodríguez Anthony. Rodríguez Anthony. Rodríguez Anthony. Teacher. ¿Ya? Rodríguez Anthony. Es, no me nombró a mí. Rodríguez Anthony. Sí, dijo ya. Nadie faltó, solo me faltó. Rodríguez Anthony. No, yo escuché que no dijo ya. Solo dijo a otros, a otros nombres. Pero no dijo ya. Rodríguez Anthony. Pero yo sí le puse en lista. ¿Sí? Yo sí está en lista. Rodríguez Anthony. Bueno, gracias. Rodríguez Anthony. Solo me falta Marcillo, que tiene falta en este caso. ¿Ok? Vamos, chicos, vamos, vamos rápidamente. Vamos a abrir nuestro libro 2A. Let's go to work in the book number 2A. Vamos a trabajar en el libro 2A. Y vamos a trabajar en la página 89. Solo ayúdame, Sofía. La página 89 y ya trabajamos el ejercicio B. Solo, Sofía, ayúdeme, por favor. En el chat, ahorita va a encontrar la página del libro 2A. Página 83. ¿No? ¿O sí? No, no, Tiche. Ya. Solo nos quedamos hasta la 88, ¿no es cierto? No. Ya. No, no, yo creo que sí hicimos el ejercicio B de la página 89. Sí, pero... Sí, 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 pero no es la página C. No, no, pero... El literal C. El literal C no hicimos. ¿No es cierto, Matías? No hicimos el literal C. No. Ok. Entonces, vamos a hacer el literal C. Por favor, le voy a proyectar ahorita en este momento la página 89, literal C. ¿Ya? Ok. Find. Ok. Y me dice, hasta que se proyecte, por favor, me dice, la número 1, voy en orden de lista en este momento, Aguiar me va a ayudar con la número 1 leyendo. Aguiar me va a ayudar en ese orden, por favor, a contestar las preguntas, ¿ya? Ok. Aquí le estoy proyectando, chicos. Me dice, look at the clothes in part B and answer the question. Vamos a ver las pistas que tenemos arriba y vamos a hacer y vamos a responder. Ayúdenme, por favor, a guiar leyendo la número 1. Profe, ¿cuál cuaderno, profe? Es el libro 2A, en el chat está, página 89. ¿Sí? ¿Estoy correcta? Sí, página 89. Ayúdenme, Alejandro, por favor, a leer la primera pregunta. ¿Qué es lo que quiere Bob? ¿Qué es lo que quiere Bob? Chicos, de acuerdo a las preguntas del ejercicio de arriba, me va a ayudar Brianna Zuleta con la respuesta. Voy a coger uno de arriba y uno de abajo para que me ayude con las respuestas. Me dice, ¿qué quiere Bob? ¿Qué es lo que quiere? ¿Bicycle o mother car? Brianna. Bicycle. Bicycle. Solo Brianna. ¿Qué? Bicycle. Bicycle, ¿no es cierto? Quería una bici porque él quería hacerse la bici, no quería la otra bici. Bottle car. Entonces, vamos a poner como respuesta. Bottle car. Vamos a poner. Profe, esa parte, ya la habíamos hecho. Esa parte, la de abajo. La de abajo estamos haciendo. La de abajo estamos haciendo el ejercicio C. Ok, perdón, me confundí. Ok, no problema, ok, no hay problema. Bicycle, va a poner short answer, bicycle. La número dos, ayúdeme, Sophie, ayúdeme con la dos, por favor. Leyendo la dos. Does the snake have two hands? Perfect. Does the snake have two hands? Vamos con Micaela Zapata, ayúdeme con la respuesta. Me dice, ¿la serpiente tiene dos manos? ¿Cuál será la respuesta, Micaela Zapata? Two hands. ¿Tiene o no tiene dos manos? No. ¿Qué tiene en este caso? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué señalamos arriba nosotros? Dos cabezas. No tiene dos manos, tiene dos cabezas. Es una serpiente mutante. Very good. Entonces vamos a poner the snake, la serpiente. The snake has two heads. Has two heads. Tiene dos cabezas. Miren, encontrarse a veces con una serpiente ya es raro. Y peor encontrarse con una serpiente que tenga dos cabezas. ¿Ok? The snake has two heads. The snake has two heads. Vamos con la número tres. Ayúdeme, por favor, diseño. Sebastián, a leer la número tres. Dirty, 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 short hair. Ok, me dice, do they have short hair? Do they have short hair? ¿Tiene o no tiene cabello largo? De acuerdo a lo que pusimos ayer. No. Sí, tiene. Nosotros escogimos el que dice, ¿cuál escogimos? ¿El que dice long o el que dice short de la parte de arriba? Long hair. Entonces vamos a poner they have long hair, cabello largo. Hasta ahí les voy a esperar, chicos. Hasta ahí les voy a esperar para que copien hasta la pregunta tres. Les voy a esperar. ¿Ok? Solo si ya terminó, no me diga finish. Solo álceme la mano. Si ya terminó. De copiar hasta la tres. Ok. Micaela, Matías Torres, Janina Ocaña, Elizabeth Rodríguez. Ya terminaron de copiar. ¿Ok? También. Déjeme ver acá. John Chacha también ya terminó. Very good. Ok. Hasta que sus compañeros copien, por favor, ayúdenme solo con la pregunta cuatro, Cabrera. Yair Cabrera, ayúdenme leyendo la pregunta cuatro. Present. Ayúdenme leyendo la pregunta cuatro. ¿Cuál es el que 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 es el ¿Sí o no? Yes Entonces vamos a poner Ok, no sé si se ve ¿Ya puedo borrar, chicos? ¿Puedo pasar a la 4? ¿Sí? Ok, no Le espero dos minutitos Creo que solo que solo falta una Solo que solo falta alguien Solo, solo Ya Recuerden que no Recuerden que no me activa el micrófono Álceme la mano si quiere hablar Yo le doy la palabra Para poder Que mi ayudante no les anote ¿Ok? Y para que usted sea el niño de toda Una semana Ya, listo Entonces voy a borrar la parte de arriba, chicos Voy a borrar la parte de arriba Para poder seguir Con las otras preguntas ¿Ya? Ok Voy a pasar a la parte Me voy a bajar todo Mejor ¿Ya? Entonces en la 3 Me dice Yair nos leyó No acabaste la 3 Ok, no importa Yo le pongo acá Solo le bajé Y le vuelvo a poner Y le vuelvo a poner No hay problema ¿Ya? No problem Sweetheart No hay problema Ok La 4 nunca puso La 4 no puso Porque ahorita voy a poner la 4 ¿Ya? A ver La primera La primera Es I want a bicycle I want a bicycle ¿No es cierto? La segunda Voy a volver a escribir Por si acaso Y no haya acabado ¿Ya? The snake The snake Has two heads Has two heads Has two heads Tiene dos cabezas Two heads ¿Ya? En la 3 me dice They have long hair Capital leather They have long hair They have long hair Long hair ¿Qué es la número 3? La número 4 Ok, esa es la número 3 A ver, a ver Espera En el ratito Porque no he visto la primera ¿No? Entonces voy a Voy de nuevo a borrar La primera Yo creo que ya acabaron Todo ¿No es cierto? Para no poner Porque si otra vez pongo Tengo que bajar Vamos Ya Espérenle un ratito A la profe ahora Como la profe la espera Espérenme un ratito Por favor El 4 No Ahorita le voy a poner la 4 Solo que yo me había confundido Porque no vi la línea de arriba ¿Ya? They have long hair Ya Ahora sí la 3 ¿Los elefantes tienen Los elefantes tienen grandes orejas? Entonces ya ayer nos respondió que sí Esa es la 4 Entonces vamos a poner De él Yes 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 They have Yes They have Yes They have Sí, sí Tienen grandes orejas ¿Ok? Vamos con la número 5 Y me ayuda En este caso Condor Condor Number 5 La número 5 Ayúdenme leyendo Por favor Me dice ahí ¿Qué me dice? Ajá What does Lumi What What does Lumi want? ¿Qué quiere Lumi? ¿Qué es lo que quiere Lumi? ¿Qué piensa usted? Yo creo que después de Jair Venía Emilio Ah bueno Entonces ya Ya te digo Espérame un buen Que si me salte ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Lumi? Después de Cadena Poder seguir Y acá CD player CD player Bien He won a CD player Quiere un reproductor de CD CD player ¿Ok? CD player ¿Por qué me salte de fondo? Ya Perdón Cadena Ayúdenme por favor Leyendo la siguiente Cadena 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 La siguiente Ayúdenme leyendo Ana ¿Estás Ana? ¿Estás Ana? Hey Ah Y Y Shum Nose Ah Small nose Shum Nose Ajá Small Small nose Entonces la respuesta Es Yes 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 Sí Das Ajá Das Yes She does ¿Ok? Yes She does Perfecto Vamos con Vamos con Córdoba La siguiente Next one Después de Córdoba Puede ser ¿Cómo? A ver Siga por favor Ya después Le 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 Es que estaba levantada La manito Ya Solo déjele leer Un ratito A Sebastián Córdoba Ya Vamos Sebastián Sebastián Córdoba Ajá ¿Qué piensa Sebastián? ¿Sí o no? Yes Sí ¿No es cierto? Entonces Yes She does Bien A ver Brianna ¿Qué me quería decir Sweetheart Que le quería decir Que si la La que dice La primerita Es la 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 respuesta Uno Ya O la respuesta Dos Porque está arriba Y abajo No Es que la primera Es que la primera Ya no le puse Porque esa ya pusimos Al principio La respuesta Era Bicycle Ajá Vamos con Esparza Ayúdenme con la última Esparza Presente Ayúdenme con la última Por favor leyendo What does Ludie Got What does Ludie want What does Ludie want ¿Qué quiere Ludie? ¿Qué es lo que quiere chicos? ¿Una John Rowe O una Stuffed Animal Bien Entonces ponga ahí por favor Stuffed Animal Ok Stuffed Animal Sí Claro Yo lo estoy esperando Ok Como son respuestas Cortas Entonces usted Va a poner La respuesta En la línea Sin salirse De la línea Ok Le espero Chic Profe ¿Cuál era la seis? O sea O sea Ya sé cuál es la seis La siete ¿Cuál era? La siete Déjenme ver La número siete Me dice Does mom have long hair? Yes She does Mi madre tiene cabello largo Yes She does Ok Y la ocho Me dice ¿Qué quiere Ludie? What does Ludie want Y dijo Según el audio Que escuchamos el otro día Me dice A stuffed animal Un peluche Un animal de peluche Sorry ¿Ya? Le espero Chicos No problem Teacher También Jumbo Ya acabé Ya acabó Ok Alceme la manito Si ya acabó Ya Ya acabó Solo me alza la mano Quien ya haya acabado Y me muestra su libro En pantalla Por favor Para yo poder ver ¿Ya? ¿Quién Jair? Vamos a conectarnos No Ya le voy a decir Matías Torres Alejandro Aguiar Andrés Pérez Anthony Anthony Ramos También ya terminó Jair Cabrera El que ya le voy nombrando Baja su libro ¿Ya? Porque así le va a doler La manito Ya Profe Ya acabé Elizabeth Rodríguez Listo Luz Uriaga Ismael Jair también ya puede Bajar su libro Luz Uriaga Ismael También ya puede Bajar su libro Yanina ya puede Bajar su libro Elian también ya puede Bajar su libro Ok Perfecto Brian Micaela Zapata Y Alejandro Aguiar Ya pueden bajar Sus libros Aquí estoy viendo Ok Jeremy Cóndor Y Aarón Jácome Y Sebastián Ruiz Tamiá Jumbo También ya pueden Bajar los cuatro Los libros Sofía Araujo También ya puede Bajar su libro Milan Minga También ya tiene Salaman Milan Minga También ya puede Bajar Justo me iba usted Milan Minga Ya Aarón Jácome También ya puede Bajar su librito Ya le revisé Ok Pues podemos Desconectar No 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 A ver Vamos a hacer La página 90 Vamos a hacer La página 90 Y les voy a mandar Como hora de texto Ya está generada Ya le voy a Ok Ya le voy a Indicar Conmigo Vamos a hacer La página 90 Saque por favor Sus marcadores Sus colores Que les vamos a hacer Unas caritas A la siguiente página Por favor Cámbienme a la página 90 Page number 90 Página número 90 Por favor Le podemos hacer Le podemos hacer Con marcadores Sí Le va a hacer Con marcadores Ya Le va a hacer Con marcadores A ver A ver Esta es la página 90 Listen and draw Vamos a escuchar Y les vamos Usted tiene unas caras Sin ojos Y también tiene Sin color Es el audio Número 16 16 Vamos a escuchar Atentamente Por favor Page 90 D Listen and draw 1 He has 4 big eyes 4 big eyes Entonces ¿Qué vamos a dibujar? 4 grandes ¿Qué? Ojos 4 big eyes 4 grandes ojos Ok Hágalo usted De cualquier color Si quiere usar Verde You can use Whatever you want El color que usted desea Pintarle Adentro Verde ¿Por qué le puso 4 ojos? Porque según el audio Me dice 4 ojos Grandes Ok Vamos en La número 2 2 She has 2 small mouths 2 small mouths Dos bocas Ok 3 He has 4 small ears Ya Acá La segunda ¿Por qué tiene la boca? Dos bocas Miren Ahí ya le estoy poniendo Acá Tres orejas 1 2 4 3 She has 2 big noses 2 big noses Dos grandes narices 2 big noses 5 He has 5 legs 5 feet 5 legs 5 piernas 1 2 3 4 5 And 4 Y 4 pies 6 She has 4 legs And 4 feet 4 Y 4 Ok 4 And 4 Ya Ya me dice Ella tiene La monstruita Que está acá Tiene 4 piernas A dibujar En las piernas 4 1 2 3 4 4 Y 4 Pies Ok Ok Puedes esperar Por favor Ok Yo le espero Aquí Yo solo le dibujo De ahí le doy tiempo Para que pueda dibujar ¿Ya? Ya 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 dibujé Recuerde que el 3 Tiene 3 orejas 3 orejas 1 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 orejas 4 2 2 4 4 2 2 Narices 6 Tiene 5 piernas Y 4 10 Y en la 6 Number 6 4 4 4 4 4 4 4 4 ¿Pero es que tenemos que pintarlas en los muñecos? No No Ok No Ok Le voy a dar un tiempito para que les dibuje, por favor Solo tiene que dibujarles tal y como le dibujé Que ya terminé, profe Ahora sí Cruce de bracitos Matita, definí Ojitos que me miran Ojitos que me miran Ya Le voy a explicar la hora texto, chicos Voy a dejar un ratito de compartir Y luego ya le ayuno En la hora texto Va a ser lo siguiente ¿Sí? Ya no se conecta usted En la siguiente hora Ya no se conecta Solo va a hacer el trabajo Que yo le voy a mandar ahorita Va a ser la página 91 Escúcheme, chicos Muy bien, muy bien Open your ears Abra sus orejitas Bien, súper bien Porque solo me va a hacer El ejercicio F De la página número 91 Solo me va a hacer el ejercicio F Solo el de acá arriba, chicos Solo el de acá arriba No el de abajo Porque a veces Usted me sabe hacer las dos páginas No Yo le mandé Y después Escúcheme Y después No puedo hacer Ya Yo le mandé A usted En el EDUCA Ya está generada la tarea Yo le mandé Me dice Escuche Y una Usted va a unir Con marcadores Espérenme un ratito Le doy la indicación Y voy a las preguntas ¿Ya? Ya Entonces usted va a escuchar El audio 17 Y va a unir con marcadores Una vez que haya unido Usted le va a subir Tanto al portafolio Tareas Y al portafolio Ya mis tareas EDUCA Ahora sí Voy a hacer la primera Tengo una pregunta Viva Emilio Emilio Y mi pregunta es Esto nos va a mandar Por EDUCA Sí Ya está generada La tarea EDUCA Pero tenemos que tener Poner Escuchar el CD ¿No? No Yo igual Ya le mandé El audio Incluido Ya Gracias Profe ¿Qué tenemos que hacer? A Muitita O sea Después de esta clase ¿O podemos hacer Medio en la tarde? O sea Yo le espero Hasta las 6 de la tarde El deber que me suba ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo Voy a hacer el primero Y ustedes ya le hacen El resto ¿Ya? Les voy a ayudar Con el primero Con la Page 91 F Listen and match Listen and match One Cube Cube One cube Y mire Y uno El uno El uno Con el ¿Ya? Two Hop Le voy a ayudar Con el dos ¿Me dice? Escucha Escucha Espérenme Le voy a Three Cone Le voy a repetir El dos El número dos Aquí me voy a abrirlo Y repetir ¿Ya? Déjenme abrir Y repetir El uno Page 91 F Listen and match One Cube One cube Two Hop Two hop Y ya Ahí está Ahí le ayude Chicos Lo demás Hacen ustedes ¿Ok? Three Cone Déjenme un ratito Pausarle Eso va a ser Me sube Por favor Póngale aquí Una preguntita Ya Ya voy con las preguntas Ya Ya le activo los Educai Y al portafolio Ahí póngame por favor Para que usted Para que usted no se olvide Le toma la fotito Y le hace ¿Ok? Educai Y portafolio Solo el ejercicio F Chicos ¿Ok? Si ya terminó Bye 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 Bye